Había ya el conato entre los carabineros y la gente y de repente se junta una gran masa y empieza allí lo fuerte. Viene un grupo, se para frente a la iglesia y empieza a tirar piedras a la imagen de la virgen, una virgen que estaba arriba, hasta que la descabezan y de ahí empiezan en el portón de la iglesia a empujar. Y aquí estábamos tratando de hacer presión porque de afuera nos estaban golpeando y tratando de pasar para acá. Y de repente sentimos por detrás de nosotros un ruido acá. Entonces, venimos y nos encontramos aquí, que la gente estaba entrando por las puertas de acá. Llegamos, hasta por aquí llegué, porque después estaba rodeado de la gente. Por favor, no saquen esto, no lo destrocen, que no es mío. Es de gente que viene acá a encontrar paz, a rezar, a estar un rato aquí con el Señor. Por favor, no lo destruyan. Es un lugar de tranquilidad, un lugar de oración. A mí se me quedaron tres imágenes muy, muy fuertes. Una que era como un grupo que estaba destruyendo todo lo que se podía destruir, imágenes. El otro grupo sacaba muebles o sacaba todo lo que podía servir de barricada o para fuego afuera. Y los otros estaban ahí con estos tarros de spray, escribiendo, ¿no? Aquí hay esta frase que es bastante fuerte, ¿no? Que es como Dios no existe, ustedes sobran. Entonces, pega fuerte. Le prendieron fuego a estas cosas afuera en el patio, ¿no? Y esto es lo que se alcanzó a sacar de estas informaciones matrimoniales. Pero esto es como impactante porque ellos lo vieron solo como material combustible, digamos. Yo invito a todos los que han podido participar de este momento testimonial a participar en la reconstrucción, ¿no? Y en la rehabilitación de este lugar, que es la casa común, la casa donde se reúne la comunidad cristiana.